... ¡CAMPEÓN! Ya, ya, güey, 3-1 ¿Los viejo? No, ya, 2-1 El draw, el draw contó y tú dijiste 2-1 No, mi hijo se fue el que no contó El draw contó y yo grito Yo pregunté, güey, eso es grito que no Güey, no, espérame Dijiste que el draw no contaba, no? No, sobre este Spider, ¿cómo lo hacen este Spider? Está bien, bro Cuéntame ¡En serio te vas a hacer! ¡Una! 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 ¡Ya se va! ¡Va! 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 ¡Ya se va! ¡Cabich bajo! ¡Mierde! ¡Yo decía que no contaba!